Blue Report. El mundo desde México. Amigos de Blue Report, los saludo con mucho gusto. Soy Erick Araujo. En esta ocasión quiero dedicar mi comentario a hablar acerca de un tema que me parece muy relevante. Y es la participación de México en las misiones humanitarias de la ONU. Como ustedes saben, recientemente el presidente Enrique Peña decidió que México va a volver a participar en estas misiones humanitarias que fomentan la paz en el mundo. Una de las cuestiones que ha generado gran polémica a nivel nacional. Precisa y justamente porque uno de los objetivos de estas misiones es precisamente fomentar la paz en otros países. Y la pregunta evidente es si México está o no está preparado para poder participar en estas misiones humanitarias a nivel internacional cuando evidentemente no ha podido atajar la violencia en nuestro país. Basta con abrir los periódicos y darnos cuenta de los casos de violencia que vemos todos los días en Michoacán, en Guerrero, en cualquiera de los estados siempre hay brotes de violencia. Y bueno, esto evidentemente para muchos mexicanos pues no es la muestra de lo que debería de estar haciendo México. Poniendo la mirada a nivel internacional cuando debería realmente de atajar la violencia aquí en nuestro territorio, en el territorio nacional. Así que bueno, esta polémica ha crecido porque hay gente que está a favor de que se lleve a cabo esta participación de México en la ONU a través de los cascos azules y gente que definitivamente desaprueba esta decisión presidencial. Y bueno, por supuesto, el día de hoy yo quiero invitarlos a que ustedes participen con nosotros. Que nos digas tu opinión. ¿Tú estás de acuerdo con que México participe en las misiones humanitarias de las Naciones Unidas? ¿Cuál es tu reflexión al respecto? ¿Qué gana México participando a nivel internacional? ¿Mayor proyección? ¿Más credibilidad? ¿Cuáles serían los beneficios de México si participa en estas misiones humanitarias? Te invito a opinar. Tú ya sabes en dónde encontrarme, me encuentras en arroba ericaraujo1, también me encuentras en Facebook como ericaraujo, comentó para Blue Report, ericaraujo.